¿Qué es y para qué sirve un filtro ND? Estas siglas vienen de Neutral Density o Densidad Neutral, lo que significa que es un filtro que quita luz, pero que no nos va a dar ninguna dominante de color. Los vais a encontrar en diferentes gradaciones, en función de si queremos quitar más o menos luz, y de diferentes formas, cuadrados con un portafiltros, redondos enroscables o estos mismos que son directamente magnéticos y los colocamos delante del objetivo. ¿En qué situación queremos quitar luz? Imaginar que estamos delante de un paisaje, hay un río muy bonito y queremos captar el efecto agua sedosa, el agua en movimiento. Para ello, queremos trabajar con un segundo de exposición, pero como tenemos mucha luz ambiente, cuando configuramos la cámara con un segundo, la foto nos sale quemada. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Quitar luz. ¿Y de qué manera quitamos luz? Con un filtro ND que simplemente vamos a instalar y vamos a poder tirar esa foto a un segundo.